El Aeropuerto Internacional de El Salvador, junto con el puerto de Acajutla, estamos apoyando en toda la logística, tanto alimentaria como el tema de insumos médicos y el tema de insumos que vengan a apoyar a todo el tema de la pandemia del COVID-19. El Aeropuerto Internacional de El Salvador ha movido más de 300 toneladas métricas, llámese de máscaras, de insumos médicos, de medicamentos, etc. Este día, el lunes 11 de mayo, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional supervisando la bajada de la carga que ha venido para el Centro Internacional de Convenciones CIFCO, donde se están construyendo los hospitales que van a venir también a paliar y a combatir el COVID-19. Recordemos que no solo el tema alimenticio ha sido manejado por nuestro puerto y aeropuertos, sino también el comercio en general, hemos estado continuamente trabajando para que nuestras importaciones y nuestras exportaciones no paren.